Hola, ¿cómo están? Hola, Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos Liz? Muy bien, por dicha. Ya en época en que nos bombardean de Navidad, que es muy linda, pero gracias a la publicidad, realmente ahora la palabra Navidad es lo que suena y suena y suena y suena. Con aires nostálgicos. Con aires nostálgicos, con canciones nostálgicas, y hay personas, y de eso queremos hablar, que están sin su pareja en esta Navidad. ¿Cómo enfocar las energías en otra cosa que no sea esa tristeza de estar solos, solas? Vea, yo diría, a ver, si usted no está con pareja en Navidad, vamos a partir, tal vez Liz, si te parece, de las personas que ya no tienen posibilidad de regresar, o sea que ya, se acabó. Bueno, entonces, véalo como una oportunidad, y tenga en diciembre, en esta época, muy claro por qué usted estuvo sin pareja. Si usted sabe que de enero a noviembre la pasó realmente mal, fue cuesta arriba, era tenso, era frustrante, no había detalles, no había cariño, se estaban agarrando, estaba frustrado y fastidiado, no deje que el haber terminado en esta época le haga daño. ¿Por qué no aprovecha para desintoxicarse? Además, es un regalo menos, es un tiempo que le puede dedicar a sus amigos, dedíquese tiempo a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a los que no ha visto, dedíquese ese tiempo para descansar, para reposar, para ir despacio, tenga unas vacaciones más serenas, si está sin pareja, pero tiene hijos, disfrute montones a los hijos, y no cometa el gravísimo error de, como Navidad sin ti, ir a buscar amores de temporada, fatal, o sea, no, esta época podría ser una soledad muy de encuentro, Liz, muy de tomar la decisión de decir, ay, qué rico, me encantaría tener pareja, pero no la quiero porque quiero tener una relación bonita con mi tiempo, con mi espacio. Yo creo que un poco lo que nos quieres decir es esto, veamos a quiénes tenemos, a quiénes sí abrazar, los teléfonos en nuestro directorio del celular, a los que quisiéramos llamar y hace rato no lo hacemos. Liz, como decía Gandhi, creo que una vez te lo dije, me encanta esa frase, uno aprende a contar en la vida cuando cuenta lo que tiene, o sea, es como fijarse, no tienes pareja, pero hay otras cosas. Sí, sí, así como las empresas hacen sus cierres de año y hacen un inventario de lo que se tiene y lo que no se tiene, hagámoslo nosotros personalmente, bueno, no tengo esto, está bien, uy, pero tengo esto otro, yo creo que las bendiciones de la vida siempre van a ser muchas más de las carencias y eso está en la forma en que nosotros vemos lo que tenemos, no lo que no. Y yo creo que en las pérdidas nacen las posibilidades, es que toda pérdida deja un hueco, tal vez no haya que llenar ese hueco, pero usted sí puede lanzar y decir, bueno, ese vacío está ahí, ahora, ¿cómo no hago nuevos vacíos? Ese es su reto, vaya despacio, aproveche diciembre para definir un perfil de pareja y abrace la vida con otro andar, con otra esperanza. Yo me niego a aceptar que diciembre y navidad tenga que ser triste, aunque hayamos tenido cosas tristes. Sí, 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 usted se tiene usted, usted tiene la vida, así que disfrútela. Muchas gracias, Rafael. Encantado y desde ya vamos pensando de forma diferente para una navidad diferente. Así es, bueno, que la pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias.